Este Express está dedicado a Facebook y sus últimas novedades del 2016. Los rumores indican que Facebook está preparando nuevas cositas para hacer más atractivo tu timeline. Una de ellas sería la posibilidad de dar más color a la misma línea de tiempo a través de actualizaciones de estado que hagas por escrito. Es decir, cuando quieras escribir algún pensamiento en Facebook, ahora podrás darle un tono que destaque por sobre otros que no tengan o sean un multimedia. Esta función ya está habilitada para Android, iOS y Web. Otra de las novedades tiene que ver con Messenger. Ahora la mensajería dentro de Facebook puede ser grupal, en video y en vivo de hasta 6 personas. Una función disponible a partir de hoy en iOS, Android y Web. Y ojo, no solo podrás hablar entre varios, también podrás colocarte máscaras graciosas para hacer más entretenida la conversación. Totalmente recomendado que utilicen esta función cuando estén conectados al Wi-Fi. Noticias de tecnología todos los días en omageek.net. Chao. 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 Gracias.